Yo lo primero que os digo es, cuanto antes se acuesten los niños, más fácil es todo, porque los adultos estamos más descansados y porque normalmente ellos están en el momento natural de acostarse. Y cuando digo pronto, no sé la edad que tienen estos niños, pero es que en España, vuelvo a España, les acostamos muy tarde. En el resto de Europa los niños a las 8 de la noche están dormidos, o a las 8 y media como muy tarde. Y a mí esa me parece que es una muy buena hora para niños de menos de 10 años. Sé que en España hay extrascolares que terminan a esa hora y entonces es mucho más difícil. Pero si podéis adelantar, aunque sea media hora, la hora de acostar a vuestros hijos, normalmente es mucho más fácil. Porque si están demasiado cansados, les cuesta un montón desacelerarse. Yo a mis hijos les decía, ahora ya hay que frenar la bici, tenemos la bicicleta a tope, deja de dar pedales. No cuando estaban ya en la camita. Estas bicis hay que frenarlas, así que vamos a hablar despacio, vamos a hablar suave, a ver si conseguimos frenar la bici. Y adelantar la hora de acostarse ayuda muchísimo a que las bicis se frenen de manera natural. Pero es que cuando les acuestas antes, el momento de levantarse también es mucho más fácil. Y en un mundo ideal, que sé que algunos de vosotros, los que me seguís desde hace tiempo, lo habéis conseguido, vuestros hijos se levantan sin que les tengáis que despertar de manera natural, con tiempo suficiente para tener una mañana larga. Para no ir corriendo y corriendo para ir al cole, sino para hacer las cosas con calma. Aquí en Relájate y Educa hablo mucho de las mañanas, no vamos a hablarlo ahora también, pero la noche y la mañana están vinculadas. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Límites, contención, eso lo ponemos nosotros. ¿Tu hijo tiene que ir al baño cinco veces? No, probablemente no. Lo que pasa es que no quiere dormirse. ¿Necesita beber agua tres veces? No. Podéis poner una botella de agua al lado de la cama, es algo que nosotros de pronto hicimos y fue una maravilla, ya nadie se levantaba por agua, el que tenía sed tenía su botella, y no las llenéis, no sea que se lo beban todo y luego tengan que hacer mucho pis, se ponen un poquito para que beban traguitos cortos, y se limitan las veces de ir al baño. En la primera noche que dices, solo se puede ir al baño una vez, es un poco estresante, porque esto parece que genera más ganas de ir al baño, pero la tercera noche ya se ha quitado este tic, que es un tic de tengo que volver al baño, tengo que volver al baño, tengo que volver al baño. Entonces, los adultos somos los que ponemos el límite, los que contenemos. Y luego nos queda otro paso, es el paso de la inteligencia emocional. ¿Por qué? A mi hijo le cuesta tanto dormirse, porque es tarde y está acelerado, porque le da miedo la noche, porque le cuesta esa transición, que es la transición más fuerte del día, de luz a oscuridad, de vertical a tumbado, de actividad a inactividad, de ruido a silencio. ¿Le cuesta esa transición? Si le cuesta esa transición, se lo tendremos que decir. Esta es la inteligencia emocional. Hay que decirle, es que me he dado cuenta de que no te gusta este ratito de dormirte, pero luego cuando por fin estás dormido, estás muy bien. Es que claro, la noche es un cambio muy grande. Tu cuerpo se estaba moviendo y de pronto tiene que estar quietecito. Había luz y ahora de pronto estamos a oscuras. Estabas charlando y ahora hay que estar en silencio. Claro, son muchas cosas, ¿verdad? Y entiendo que para tu cuerpo no es fácil. Tu cuerpo era como una bici que estaba ahí bajando una cuesta, bajando una cuesta a toda velocidad y de pronto hay que parar esta bici. Pues es un poco complicado. Vamos a ver si conseguimos ayudarte a que esta bici se frene cada vez más. Hay veces que los niños no quieren dormirse. ¿Por qué? Porque al día siguiente hay colegio. Y si me duermo, es que ya estoy en el cole prácticamente, ¿no? Si me duermo ya es, pum, levantarme y al colegio. Y esto también, si se lo decís, a veces les ayuda. Yo creo que no te quieres dormir porque es que te cuesta un poquito ir al colegio. Aunque luego estés bien en el cole, pero creo que te cuesta ir al cole. Y por eso por la noche prefieres estar despierto. De hecho, los niños que se estresan cuando tienen un examen, cuando no han hecho los deberes o cuando no están muy satisfechos con los deberes, fijaos cómo esos días les cuesta mucho más dormirse y acostarse. Porque no quieren ya cerrar los ojos. Porque entonces si cierran los ojos y se duermen ya, al día siguiente hay cole. Ya es el cole. Entonces cuanto más retrasen ese momento, más tarde va a venir el momento de enfrentarse a ese examen. Así que yo creo que esta rutina que tenéis, la tenéis que acotar. Y esto es una responsabilidad del adulto. Se nos ha olvidado que nosotros somos los líderes de la familia. Cuando las cosas no funcionan, tenemos que pensar. ¿Cómo puedo aplicar mejor mi liderazgo? ¿Qué estructura no nos está funcionando? ¿Qué estructura tengo que cambiar? ¿Qué límite tengo que introducir? Porque si no pongo ese límite, ese espacio de contención, al final sufrimos todos. Pero el niño también. El niño que alarga y alarga y alarga el momento de dormirse, también lo está sufriendo. Y mi opción nunca es decirle, ¿y ahora te duermes y te quedas callado en la cama, va? Porque eso no soluciona. Si el niño tiene miedo, si al niño le cuesta la transición, lo va a seguir teniendo aquí. Pero hay que acotar, hay que contener para que sea más fácil para todos.